Hola a todos, soy Veros y bienvenidos de nuevo a Planes U. Bienvenidos de nuevo a este nuestro zoo, que está quedando bastante chulo a mi parecer, aunque queda feo que lo diga yo. Y bueno, pues nos quedamos haciendo esta zona de florecitas rosas y vale, pues nos queda para terminar ya por fin la zona de Asia Oriental. Nos quedaría hacer un pequeño mirador aquí y poner una zona de animales nueva. Y bueno, pues vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Lo que me he dado cuenta es que las escolopendras aquí no tienen un cartel de información, así que vamos a ponerle un cartel de información, por supuesto. A las escolopendras. Un cartel de terrario. Ponemos ahí y le ponemos escolopendra gigante. Ahí lo tendríamos. Con electricidad supongo. Y bueno, estoy viendo que también antes de empezar a ponerme a hacer el mirador y demás, estoy viendo que hay varios problemas en el zoo. Vamos a echar un vistazo, vale. Bueno, estos son jugadores que han visitado Mizo, vale. Vamos a ver. Por aquí tengo desafíos y demás, pero lo que me interesa es ver los problemas, vale. Bueno, tenemos una investigación completada. Mira, las escolopendras exactamente además. Y por aquí otra, que es las instalaciones para empleados, vale. De hecho, mecánicos ya no puedo poner en ningún sitio porque ya tengo todo investigado. Quizás puedo conseguir la llave esta especial. No, ya no se puede conseguir la llave esta especial. Pues nada, los mecánicos ya no los puedo seguir poniendo a investigar. Esto sí, los científicos, porque tengo cosas sin investigar. Como por ejemplo, por los escolopendras gigantes del desierto. Venga, vamos a ir explorándolos por ahí. Vale, y vamos a ver qué problemas tenemos por el zoo. En los terrarios sobre todo y los pandas rojos, vale. Vamos a ver. Las víboras de la muerte, salud social, eso es porque hay muchas. Vale, vamos a ir a nuestros animales y vamos a ir quitando víboras de la muerte. Algunos más, pues también, sí, también tarántulas mexicanas. Vale, pues tenemos muchas víboras de la muerte y muchas tarántulas mexicanas. ¿Víboras de la muerte se llaman en serio? Sí, víboras de la muerte. ¡Qué nombre más creepy! Bueno, pues vamos a ir quitando víboras de la muerte y tarántulas africanas. Africanas mexicanas, perdón. Vamos a ver. Víboras, víboras, víboras de la muerte. Vale, hay muchísimas. Vamos a ver. Por madurez. Pues mira, están más viejitas. Las quitamos todas. Podríamos dejar una hembra porque no tenemos hembra, si no. Y las demás las enviamos al centro de intercambio. Y con ello espero que se solucione. Y lo mismo con las tarántulas mexicanas. Vamos a buscarla. Bueno, la voy a buscar aquí más rápidamente. Tarántula mexicana. Pues también hay unas cuantas. Vamos a ir las más maduritas por lo mismo. Ahí vamos trasladando. No, trasladando no. ¡Ay, me he equivocado! Pues nada, le damos otra vez. No pasa nada. Especie. Tarántula mexicana. Y... ¡Uy! Me he equivocado. Bueno. A ver, vamos a... A poner las más... Las más viejitas. Y las enviamos al centro de intercambio. Esto sí es lo que quería. Perfecto. Y ahora con todo esto en el centro de intercambio, las vendemos. Seleccionamos todos. Y vender. 3.000 dólares que nunca vienen mal. Y vamos a ver que tengo más problemas. ¿Con quién? Con... Con los pandas rojos. ¿Qué les pasa a los pandas rojos? También hay muchísimos, ¿verdad? Sí, hay muchos. Hay muchos pandas rojos. Pues vamos a hacer lo mismo con los pandas rojos. Tenemos muchísimos pandas rojos. En este caso no vamos a venderlos, sino que los vamos a soltar en la naturaleza. Así que vámonos a especie. Panda rojo. Los más viejitos. Mira que hay uno bastante viejito. Chiauzzi, pobrecito. Y los demás, pues... Vamos a dejar a una hembra. Que vaya criando. Y... Los demás... Los soltamos en la naturaleza. A ver un momento. No los voy a soltar porque creo que lo estaba haciendo mal. Voy a dejar... Algún macho también, claro. Maduro, porque si no, no va a poder criar con la hembra. Vamos a ver. Vamos a darle otra vez pandas rojos. Por madurez. Vamos a ver. Esa hembra está viejita ya. Vamos a dejar... Al... Macho de... 3,3 años. Y a esa hembra. Los demás los soltamos todos en la naturaleza. Hay una que no he podido soltar. No sé por qué. ¿A qué se debe? Vamos a ver quién es. No sé. Aquí se supone que hemos soltado a todos en la naturaleza. Vale, pues listo. Todos han ido a la naturaleza. Perfecto. Pues con ello creo que se van a quitar todos los problemas que teníamos. De hecho, vamos a darle a play. A ver si se solucionan. Y bueno, pues nada. Vamos a seguir por aquí. Haciendo mi zona de Asia. Mi zona de Asia. Aquí estaba un poco apartada del mundo. Pero está guay. Está guay. La tarántula mexicana. Bueno, creo que se van a solucionar ya el estrés que tiene y demás. Vale, pues nada. Vamos a hacer aquí... Oh, manifestante detectado. Vaya. Bueno. Vamos a hacer aquí un pequeño mirador. Y poner una nueva zona con nuevos animales aquí. Vamos a ver. Vamos a poner la colección. De nuevo, pues. De Asia Oriental. Nuevo mundo. Planes Sub. Nada. Asia Oriental, por supuesto. Es que ha habido una actualización. Y digo, a ver si hay suerte y han metido alguna colección nueva, pero no. Y vamos a poner aquí un mirador. ¿Cómo hacemos el mirador? Pues esa es buena pregunta. A ver, unas vallas siempre quedan bien. Ahora la pregunta es ¿cuáles? ¿Estas? ¿De piedra? ¿O las rojas? Bueno, las rojas siempre me gustan un poquito más, la verdad. Pero para un mirador. Bueno, sí. Sí, si es que tampoco va a hacer nada espectacular aquí. Voy a decolar esto un poquito y ya está. Decoro esto de mirador un poquito y listo. Tampoco quiero hacer nada excesivamente espectacular aquí, la verdad. Vale, vamos a poner por aquí. Unas vallitas que ahora subiremos de nivel. De hecho, esta la voy a ir subiendo ya. Bueno, ahora veremos. Ahora veremos cómo seguimos colocando esto. Voy a duplicar esta. Y voy a seguir colocando vallitas por todo aquí en los alrededores. Y se ha quedado un poco... Un poco elevada, ¿verdad? Pero bueno. Vamos a ver cómo queda. Si vemos que no queda bien, cambiamos y ponemos otra cosa. Sin problema. Ay, hay que... Vale, está quedando fatal, ¿eh? Hay que inclinarlas, claro. Hay que inclinarlas. No me gustan mucho las vallas, la verdad. En esta zona. Aunque, bueno, no queda mal, ¿eh? Así como... Así haciendo modo escalera, tampoco. La verdad. No está quedando tan mal como pensaba que podía quedar. Esta sí hay que inclinarla, la verdad. Vamos a inclinarla. Así un poco. Pero no queda tan mal, como digo, modo escalera, ¿eh? Así escalonado. Las vallas por aquí. La verdad no me están ni gustando. Vamos a seguir poniendo, venga. Por aquí. Seguimos poniendo. Seguimos poniendo. Habría que empezar... A girar. O quizás no hace falta. Solo bajando la altura. Y ahora lo ponemos... A la misma altura duplicando. No sé si me convencerá de todo esto que estoy haciendo, ¿eh? Bueno, no queda mal. No queda mal, la verdad. Vamos a seguir poniendo, venga. Podría ser peor. Podría ser peor, la verdad. Vamos a ver. Hombre, aquí la verdad... Aquí la verdad esto no lo queda lo mejor del mundo. Si está recto, diría que mejor. Ahí. Qué cuadre con el camino. Pues estaría mejor, claro. Vale, y seguimos poniendo unas vallitas por aquí hasta el final. Vamos a ver qué tal queda. Cuando lo acabemos. De momento lo vamos poniendo así. Cuadrando el camino. Después ya le subiremos la altura. A las vallas. Ahí. Y aquí la falta que le suba. Perfecto, se queda bien así. ¿Y hasta dónde va a hacer esto? Hasta aquí. Pues hasta aquí lo tendré que hacer, ¿no? Digo yo. Digo yo que lo tendré que hacer hasta ahí. Vamos a girar. Y a cuadrarlo bien. Y aquí faltaría... Una más para acabar, vale. No queda mal. Podría quedar peor, la verdad. Vamos a tirarle por aquí también. Vamos a duplicar esta. Bien, bien, bien. No queda mal. Se oye a la gente hablar. Hay un problema con un animal. Ahora veremos a ver quién es. El que tiene el problema. Mira, ya se ha quitado. Se ha asustado. Ha dicho, no. No quiero que venga un veterinario a verme. Y se ha puesto bueno. Vale. Y por aquí otra vallita más. Para acabar. Y ahí lo tendríamos. ¿Qué tal lo veis así? Pequeño mirador. De hecho, ya que estamos... Podríamos terminar la valla hasta allí, ¿no? Venga, sí. Ya que estamos... La terminamos hasta allí. Y ahora le ponemos algún detalle, por supuesto. Esto no se va a quedar así. Esto no va a quedar así. Claro que no. Vamos por ahí. Qué relajante, ¿eh? La verdad. La música. Mira, ahora hay problemas con los animales. Vamos a ver qué les pasa ahora. Y a quién. Quien están teniendo problemas. Pero antes vamos a terminar esta vallita. Tal que así. Mira qué bien ha quedado. Perfecto, vale. Ahora le haremos unos detallitos aquí al mirador. Pero así se va a quedar. Pues aquí tenemos ya casi terminada la zona de Asia, ¿eh? Oriental. Fijaros qué guay, qué guay, qué guay. Con su laguito en medio. Con su puente por encima. Con su zona aquí de flores. De floripondias. Su terrario aquí. Me gusta. Me gusta cómo ha quedado, ¿eh? Me gusta cómo ha quedado. Vamos a darle la pausa un momento. Porque vamos a ver los problemas que están teniendo los animalillos. Los pobres. Las serpientes marrones. Vale. Investigación completada. El escorpión gigante. Vale, vamos a ver las serpientes marrones que hay demasiadas. Vamos a vender unas poquitas. Serpiente marrón. Ah, pues no es por... Es por el terrario, ¿cómo? Ah, porque no está limpio el terrario. Porque no hay tantas. No, ya que estamos aquí aprovechamos y vendemos las más viejas. Pero es porque no está limpio el terrario. Pues vamos a solicitar un cuidador. Que le limpie el terrario. Y le vamos a colocar un terrario mejor. A ver dónde están. Vamos a ver si podemos ir. Cámara. Aquí están las honestas. No, ¿cuáles son? Podemos ir para allá. Terrario. Bueno, mira, aquí tengo el terrario. No hace falta que vaya para allá. Ah, pues sí, el terrario sí está mejorado. Pues nada, es porque lo tienen que limpiar. Mira, está aquí, está aquí, ¿verdad? Están aquí las serpientes marrones. Pues nada, es que tienen que limpiar el terrario. El terrario es ese el problema. Bueno, nada, no tardarán mucho en limpiarlo. O supongo y espero. Vale, vamos a ver qué más detallitos le podemos poner al mirador. Pero no mucho más, yo creo. Pero bueno, algo seguramente que le podamos poner. Mira. Le podemos poner hasta esto. Al mirador. O podemos poner una fila de esta, ¿eh? Aquí. Pues no me disgusta ahora que lo veo. La verdad. Ahora que lo veo así, no me disgusta para nada, la verdad. No, no se gira como a mí me gustaría. Lo tenemos que girar así nosotros. Así. Y si ponemos esto ahí. No me disgusta para nada. Bueno, no se ha quedado muy bien. Pero lo podemos poner que se quede algo mejor. Sin dejar espacio. Y si ponemos esto así hasta el final, ¿qué? Como mirador. ¿Cómo lo veis? Yo lo veo bien, ¿eh? Yo lo veo por poner algo así diferente. ¿O qué? Aquí dejamos un pequeño mirador al aire libre. Y aquí, pues un mirador con estas cositas. No sé. Vamos a ver cómo quedaría. Por probar. De momento viene. Aquí habría que girarlo. Tal que por ahí. Claro, aquí empiezan los problemas. Aquí empiezan un poco los problemas, ¿verdad? Que aquí ya no se ve. Pero podemos dejar esos cuatro tranquilamente ahí. No sé. Los voy a dejar. ¿Por qué no? A ver. No quedan mal, la verdad. Bueno, les podemos poner algún detallito más. Por supuesto que le voy a poner. Hombre, este tampoco está nada feo, ¿eh? Incluso me gusta este casi que más. Que el que acabo de poner. Podemos poner ambos. Podemos poner este por aquí ya por la zona del final. Por ejemplo. A ver, vamos a ponerlo bien, por supuesto. Algo tal que así. No está mal, ¿eh? No está del todo mal, la verdad. Hombre, yo qué sé. Tampoco es lo más bonito del mundo, la verdad. Ahora que me estoy dando cuenta, pero... No me termina de convencer, ¿eh? No me termina de convencer. Eso lo vamos a quitar, pero estos sí me convencen, ¿eh? No sé por qué, pero me convencen. Un poco. Vale, algún detallito que le podamos poner aquí a esta cosa, a estas cositas. Para terminarlo. No sé, estoy mirando a ver algún detallito que le podamos poner aquí para acabar esto. Mira, quizás le podamos poner esto para que sea más real, más realista. Así de esta forma, veréis como digo. Ahora veréis. Ahí. ¿Sabéis lo que os digo, no? Para darle a esto un toque de realismo. Ahí. 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 Para que parezca que está apoyando algo, por supuesto, y darle realismo a esto. Vale, voy a girar esto. Ah, si no. Esto es lo que quería girar ahí. Ahora sí. Y subimos y colocamos sin que sobresalga por aquí. Perfecto. Sobresale un poco esto, pero bueno, no pasa nada. No es una cosa del otro mundo. Vale, algún detallito más por aquí que podamos poner. Vamos a ir viendo. No me convence. Y esto, ¿qué tal? ¿Qué tal esto? Si esto sí me gusta. El toque que le da. Me gusta. Venga, ¿por qué no? Incluso colocar más por todo. No sé si solo esos dos o decir llenar esto así. No. Creo que solo esos dos es suficiente. Queda suficientemente bien. No hace falta colocar más. No, creo que no. De momento por ahí se iba a quedar. A ver si algún detallito más quedaría bien o qué. Pero yo creo que así lo podemos dejar. Yo creo que lo podemos dejar tal que así. Y aquí al fondo, no sé si poner algún detalle. A ver esto. A ver esto. A ver esto está guay. Está bastante, me gusta. Es como un ojo, ¿no? Me gusta como queda ahí, la verdad. Lo voy a dejar ahí. Cualquier detalle cuenta, ¿verdad? Y aquí puedo poner de estos para que les dé sombra mientras están observando a los animales. Quizás. No sé si es buena idea. A ver, me gusta, la verdad. De hecho, mejor que estos que acabo de colocar. Me gustaría colocar de estos por mejor, ¿no? Quito estos. Sí, voy a quitar estos. No me termina de convencer del todo. Y voy a colocar tejaditos de estos pequeños. Me gustan mucho más, ¿eh? Eso del fondo sí me ha convencido. Eso de allí. Pero esto no. Y me gusta, me convence más... Los tejaditos estos, la verdad. Me dará tiempo a colocar los animales en este episodio. Espero que sí, la verdad. Vamos a ver, porque me estoy alargando un poco. A ver. Conseguimos cuadrarlo bien. A ver. Sería algo así. Y subir un poquito de altura. Vamos a poner... Vamos a poner primero los palos. Para cuadrarlo bien. Palitos de madera finos. Estarían chulos. Estarían bien. Pero no encuentro... Finos. A ver si hay alguno más fino que estos. Que estoy cogiendo ahora mismo. Esto demasiado gordo. Para lo que quiero. Demasiado gordo. Algo más finito. ¿Hay por aquí o qué? No hay nada más finito, en serio. Bueno, había aquí unos rojos finitos. Además, rojos quedan mejor. Estos. Estos son finitos. Estos son finitos. Vale, ¿cuánto llevamos? Madre mía. De 26 minutos. Pues no sé si va a dar tiempo a colocar los animales. Si no, podemos alargar un poco. Porque no quiero alargar más allá a la zona oriental. La verdad, la quiero terminar ya en este episodio. Vale, vamos a poner los palitos. Bien puestos. Bien colocados. A ver si los conseguimos colocar bien. Por supuesto. Que se queden rectos. En rectos. Que va a ser complicado. Va a ser una tarea complicada. Y más en terreno irregular como es este. Vale. Desde aquí podemos calcular un poquito más. Algo así. Estaría bien, ¿verdad? Y un poquito más bajo. Un poquito más bajo. A ver. Algo así. Algo así, ¿verdad? Y esto lo duplicamos. Lo ponemos. Aquí. Y se quedaría así. Lo veo un poquito girado. Lo veo un poquito girado. Voy a ver si lo puedo poner un poco más recto de lo que está. Que lo veo un poco girado. A ver. Ahí, ahí, ahí. Ahí lo veo más recto, la verdad. Ahí lo veo más recto. Y si lo movemos. Un poquito más para el centro mejor. Uy. Quizás tanto no. Ahí. Vale, ahí lo veo mejor. Vale. Ahora duplicamos este. Lo ponemos. Que cuadre bien aquí. Tacata. Y ahora a partir de esto colocamos este. Estos. Claro, esto. Esto no cuadra. Esto no cuadra. Madre mía, esto va a ser complicado, ¿eh? Esto va a llevar su tiempo. Hay que ser pacientes. Para que todo esto cuadre. Bien. Vale. Vamos a girar esto un poquito más. No, lo he duplicado y no quería duplicarlo. Vale. A ver. Un poquito más girado ahí. Bueno, a ver. No puede quedar todo perfecto, ¿eh? Venga. Lo vamos a dejar ahí de momento. Este lo vamos a mover. A ver. No sé si colocarlo aquí. O aquí. O en ambos. Claro, pero aquí no quedaría bien. Ahora. Bueno, ni mal, ¿eh? Ni mal. Me gusta. Lo vamos a dejar. Vale. Pues vamos a ir colocando más. Más de estos para acá. De hecho. Uy. Vamos a ir duplicando y vamos a ir poniendo. El tema es que, claro. A no ser esto. Simétrico. Aquí hace una curva. Va a ser un poco el problema, ¿verdad? Aquí habría que empezar a girar, yo diría. Aquí todavía no. Bueno, aquí ya podríamos empezar a girar un poquito. Para ir tomando el control. Que no se nos vaya esto mucho. Ahí. Y a partir de este. Seguimos duplicando para allá. Va a quedar bien esto, ¿eh? Pero ahí veréis. Veréis qué obra de arte. Aquí podemos girar un poquito más. No mucho. Ahí. Y este duplicarlo también. Esto no puedo hacer nada por evitarlo. Porque esto forma parte de la cueva de abajo. ¿Y uno más o no? Sí, claro. Hasta ahí. Le gusta. Ahora vamos a colocar los palitos estos. Que vayan cuadrando bien. Por ejemplo, ahí en medio. Y. Ahí. Luego. 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 Ahí. Y ahí. Bueno. Creo que esto me gusta más que lo que habíamos colocado en un principio, ¿eh? Algo más si me gusta. Mirad, qué chulo, ¿eh? Qué chulo, qué chulo. Me encanta cómo está quedando, ¿eh? Esto habría que girarlo. Ahí. Que se quede más bonito. La verdad. Mucho más bonito así. Claro que sí. Ahí. Bien girado. Perfectísimo. Me está encantando, ¿eh? Y ahora colocaremos la zona de animales, para terminar bien acabado. going. Bueno. Vamos, vamos, vamos. сем Vale, por ahí Madre mía, estaba súper concentrado Lo siento Por la falta de comunicación Pero es que estaba tan concentrado En que todo esté bien Vale, este por aquí Y este por Acá Aquí habría que girar un poco, ya diría yo Ahí Incluso un poquito más Habría que girar esto Tal que así Uy, lo he colocado sin querer Bueno Lo movemos y sin problema A ver si puedo, claro Vale, esto lo puedo quitar, la verdad Voy a quitar eso No creo que influya mucho En la cueva de abajo Ahí Duplicamos este Y traemos para acá Habría que girar un poquito Ahí Perfecto Perfecto Y Duplicamos este Ahí Y vale Solo me falta uno más Uno más Y lo tenemos Acabado Por ahí Y por ahí Pues listo Fijaros que mirador más apañado Nos hemos montado aquí Bien, bien Me gusta Me gusta este mirador apañadillo Que nos hemos montado A ver si le podemos poner algún detalle Algún detalle para mejorarlo Pero que no está mal No está nada mal Si pongo esto aquí ¿Qué pasaría? Y tapo esto Para que solo lo puedan Solo lo puedan ver por aquí ¿Qué tal? ¿Cómo veis eso? ¿Cómo veis que tape En esta zona Para que solo lo puedan ver Por el mirador A los animales? Es decir Vamos a ver Me doy una construcción Vamos a ver Que tenemos De estas por aquí Más largas Lo voy a hacer Que solo lo puedan ver Por el mirador A los animales Venga Y esto lo va a decorar Ahora lo veréis Como lo decoraré esto Madre mía Este paso No ponemos los animales En este episodio Vamos por ahí Vamos a poner esto bonito No hay prisa Es que quiero que termine La zona de Asia En este episodio Y me quiero dar prisa Y las prisas no son buenas Porque quiero hacer las cosas Bonitas Y que queden bien Por supuesto Así que voy a ir Con tranquilidad Si no lo terminamos En este episodio Lo terminamos En el siguiente Y ya está No pasa nada Bueno por ahí Si se asoma así la cabeza Lo pueden ver Pero bueno Vale Vamos a poner aquí Esto un poquito más alto Vale Y ahora solo los podrán ver A los animales Por aquí Por este mirador Esa es mi idea Vale Y aquí pues Para terminar de decorar esto Pues mirad Lo que vamos a poner Unos cuadros ¿Cuáles? Pues vamos a ver Si estos No me terminan De convencer mucho A ver Los pandas Me gustan La verdad Los pandas Me gustan Bastante Aunque tenemos Más por aquí Miramos Los zorritos Bueno Vamos a poner De estos De estos Que son muy monos Hombre Si lo pongo bien Estaría mejor La verdad Vamos a ver No sé Porque los cuadros No me vienen Inclinados A ver Una cosa Una duda Que tengo yo Si yo le doy A los cuadros Este El zorrillo Por ejemplo Tan cuqui Y le doy A llenar Ajustar la posición No A llenar El terreno No Rotación De ajuste De posición No Alinear La superficie Mira Ahí si se alinea Pero no Como a mi Me gustaría No Lo mejor Es girarlo Tu mismo Es una tontería Es una tontería Como te viene Oh mira Se ha quedado girado Bueno Se ha quedado al revés Es una tontería Como te vienen Los cuadros Que te vienen siempre al revés Luego tienes que poner Tienes ganas de girar Bueno no pasa nada Giramos y punto Vamos a ver Ahí más o menos Quizás La inclinación A ver Inclinación Un poquito más ahí Fijaros que guay El zorrito Por aquí Vamos a colocar un par De zorritos Uno aquí Y otro aquí Los vamos a ajustar Bien A la pared Ahí está bien Yo diría Está bien Vale Porritos por ahí Vamos a colocar Un poco de Uno Uno de cada Vamos a colocar Este también Lo giramos Un mono Un mono Asiático ¿Qué tal está ahí? Bueno Un poquito mejor Podría estar Pero no está mal Del todo No está nada mal Ponemos así Lo giramos Un poquito Ahí Un monito Que vamos a colocar Otro por aquí Bien colocado Por supuesto Algo ahí Algo así Perfecto ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Esto qué es? Mira Como un lagarto O algo así ¿No? No sé muy bien Lo que es la verdad Parece un pangolín No sé Un bicho extraño Vamos a ir colocándolo también Al ser posible Pues lo mejor Que se pueda Claro A ver Vale Para que se vea bien Voy a girar Un poquito Aquí Por ahí Si contamos El punto Bueno Ahí estaría bien Ese sería El punto La verdad Ese sería El punto Ahí Un poquito más arriba Quizás Ahí está Perfecto Vale Vamos a duplicarlo Colocamos otro aquí Vale Pegado Queda más o menos Bien Pues valer así Puedo valer así Y me falta El último Que va a ser El único Panda El único Inigualable Panda Que va a ir tal que por ahí Takata Y este Hay que subirlo un poquito De altura Porque creo que se me ha quedado Muy bajo Junto a estos Que se me han quedado Un poquito bajos Comparado con los demás Claro No Ahí Vale Vale Pues ahí tenemos Un poquito Pues Una decoración Ahí un poquillo Sosa Vamos Podríamos ponerle algo más La verdad Vamos a ver Que más le podemos poner Abanico Abanico de colores Se puede cambiar el color Del abanico a rojo Ahora veré A ver Seguramente Si se puede cambiar Los colores del abanico Bueno Vamos a colocarlo bien Porque no está A mi gusto Exactamente Ahí Si no A ver Ahí Se puede cambiar de color Si claro que si Vale Ahora vamos a poner el rojo Rojo oscuro Este rojo Y del otro color Va a ser Hombre amarillo Está guay Rojo amarillo No muy Muy chino español O rojo negro Rojo negro Me gusta más La verdad Vale Pues vamos a duplicar Este entonces Hay que subirle un poquito De altura Yo diría Se quede como el otro Ahí Y duplicamos Aquí vemos Que nos hemos dejado El mismo espacio Entre unos y otros Cuadros Como la de suponer Esto los Debería mover Un poquito más Para la izquierda Para la derecha Perdón Aunque no me van a caber Amanicos En todos Creo Vamos a ver Vamos a ir Intentarlo Bueno No queda mal Aquí quizás Habría que empezar A girar Un poquito El abanico Así no Si no Más bien Así Ahí está bien Ahí está bien Más o menos Bien Que no desaparezca El abanico Ahí Ahí estaría Y ahí Y que no desaparezca Ahí Y bien recto ahí Ahí estaría Ahora Otro más Vamos a mover Esto un poquito más Para La derecha Ahí Y más Amanicos Más abanicos Por supuesto Cualquier detalle Cuenta En este zoo Ya lo sabéis Los pequeños detalles Como estos Pues luego Cuentan Claro Luego se notan Luego se tienen en cuenta Vale Ahí sería Pero hay que girarlo Hay que girarlo Tal que Por aquí Y ahí se quedaría Me faltaría Uno más Un abanico más Y listo Aquí Que habría que girar Por supuesto Para Cuadrarlo Cuadrarlo bien Así estaría bien cuadrado Ahora habría que Ajustarlo a la pared Es decir Algo Por ahí Pero no se ha quedado bien Girado ¿Verdad? No Se queda aquí en el aire Y eso no queda bien Claro No queda muy bonito Que se quede un Un objeto en el aire Ahí estaría bien cuadrado Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver cómo queda Bueno No es lo más bonito El mundo Pero se puede mejorar ¿Cómo se puede mejorar? Pues vamos a echar un vistazo Cómo lo podemos mejorar Madre mía Al final nos hemos ido A la hora de episodio Como siempre Mira que los quiero hacer Cortitos De 30 minutos Pero al final Se me van Al final se me van Se me va de madre Siempre se puede mejorar ¿Cómo? Así por ejemplo Estoy pillando dos cuadros Y un abanico ¿Verdad? Sí Voy a pillar Los abanicos Cuadros O bueno Lo puedo hacer así Cuadros y abanico Es decir Así Y así Y este Lo dejamos Así Solitario Vale Esto lo va a quitar Y así se queda Vale ¿Se puede mejorar? Pues claro Que se puede mejorar ¿Cómo? Pues vamos a ir viendo Vamos a ir viendo Con esto Con esto Con esto siempre se mejora Colocando esto pues Mejorará bastante Si veo Si veo Si me dejará Revolver Buah Colocar un poco Intitudamente Porque no veo nada Ahí Bueno Terminaremos la zona Asiática En el próximo episodio Bueno Solo nos quedaría En la zona de animales Y hago un pequeño detalle Por ahí Que ahora os comentaré Cuando termine Esto Pero bueno Que se está quedando Muy chula Se ha quedado muy chula Ya porque ya la tenemos Casi terminada Faltaría la zona de animales Y listo Y terminar esto Que estamos haciendo aquí Que nada Esto lo tenemos listo En un momentito Lo dejamos ya listo Y una cosa que tenemos Hecha Por ahí Por ahí Espero que me cuadre el final Que es lo que me preocupa Ahora mismo De esto Que me cuadre bien el final Vamos a ver Si cuadra bien el final Estamos llegando Vamos Dime que cuadra No va a cuadrar No va a cuadrar ¿Verdad? Bueno Se ha cuadrado Se ha cuadrado Se ha cuadrado La verdad Vamos Así Cuadra bien Da el pego Da el pego Ahora sí Ahora sí Ahora se ha quedado Más guay ¿Verdad? Esto me da un poco De toque Vamos a moverlos Me están dando Un poquito de toque Ahí Y este Y este lo mismo Ahí Vale Ya no hacen cosas raras Bien Bueno Así se queda No es lo más bonito del mundo Tampoco es lo más feo del mundo Así se queda Así lo vamos a dejar Así lo vamos a dejar Ahora faltaría la zona de animales La zona de animales Con su mirador aquí Y bueno Y bueno Así que se queda un poquito Lo que sería la zona de Asia Oriental Me faltaría Lo que os decía Que me faltaban Los detalles que me faltaban Es colocar Vallas de estas Por encima de la muralla De estas rojitas Por encima de aquí De toda esta muralla de aquí Que eso lo haré Fuera de cámara Porque eso va a ser muy pesado Hacerlo Hacerlo en vídeo Lo haré fuera de cámara Para el próximo episodio Y en el próximo episodio Hacemos la zona de animales Y con ello ya terminamos La zona de Asia Oriental Que se ha quedado aquí Un poquito apartada Aunque bueno No tan apartada Porque bueno Sales de la cueva Y te encuentras Con esta zona de Asia Oriental Así que bueno Tampoco está tan apartada Sales de la cueva Y te encuentras con esta zona Y por aquí Haremos ahora Una zona Lo siguiente que haremos Sería una zona de jungla De camino A toda esta área De Asia Oriental Todo esto Haremos un camino Para Para que puedan venir Por aquí también Los visitantes Y todo esto Lo haremos Una zona de jungla Por cierto Esto lo tenemos que decorar Está un poco feo De aquí la verdad De hecho lo podríamos Hasta mover de sitio A otra zona Porque ahí no pinta mucho La verdad Lo podríamos mover Para acá Para la zona de empleados Que tenemos por aquí Por aquí lo podríamos poner De hecho De hecho lo pondremos Por allí Por la zona de empleados Este En cuanto podamos Porque aquí esto no hace nada Y aquí haremos La zona de jungla Y bueno pues Pues nada Aquí lo dejamos por ahí En el próximo episodio Como digo Pues terminaremos La zona de animales De Asia Oriental Tendré hecho pues La barrera esta Que ahora la haré Fuera de cámara Para darle un toquecito guay Y nada pues Pues nada También seguramente Empecemos ya la zona de jungla En el próximo episodio Así que por aquí lo dejamos Espero que os esté gustando Si es así Dejar un like Un comentario Suscribiros que es gratis Y nos vemos En el próximo episodio Hasta luego ¡Gracias!